Buenas gente, estamos en D-Rally, estamos en el tramo número 3, tenemos el coche roto como mismo estaba antes Bueno, venimos de una segunda etapa bastante nefasta, en esta ya está claro que ya es mantenerse, ya no hay otra opción o atacar muy fuerte y jugarnos a romper el coche del todo pero yo no sé qué voy a hacer en realidad, ya veré, ya iré improvisando porque la verdad que ha sido fatal el accidente que hemos tenido no me esperaba tener un choque ahí, o sea, el copiloto me ha hecho una jugada muy fea ya no recuerdo si era una curva 4 o una curva 5, pero ha sido fatal la verdad que no me esperaba una curva tan cerrada, con un muro tan cercano, en una curva tan abierta que me había cantado y bueno, nuestras opciones yo creo que a ganar se han esfumado pero bueno, vamos a intentar mantener el tipo, dar la cara y bueno, hay que dar lo más arriba posible, que al fin y al cabo es de lo que se trata vamos para allá gente, vamos a meter el freno de mano vamos a dejarnos que dan un like y vamos a ir con mucha, mucha, mucha calma vamos a ver qué tal, porque el coche está muy fastidiado, no sé cómo de fastidiado está no sé cuánto de fastidiado está ¿verdad? para la derecha 4, se cierra la 3, izquierda 1, se abre 100 derecha 5, izquierda 6, para la derecha 5, para la izquierda 5, larga, se cierra la 4, derecha 2, derecha 1 izquierda 3, 150, para la D, sigue la izquierda, sobre la Lama, sigue la derecha 6, larga, se cierra 5 y sigue 80 izquierda 5, larga, sobre Lama, 60 porquilla izquierda, porquilla izquierda oh, que poquito ha faltado, eso es una 5 también anda cojones, eh, con el copiloto para la derecha 3, larga la 5, que casi no entra ni el tercero ha suelto, eh ojo, izquierda 5, larga, sobre Lama, mal peralte derecha 6, izquierda oh, no, 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 no joder, un tramo muy, muy complicado no sube nada vale, esta es la última parte del tramo del otro lado, pero con niebla ojo, izquierda 4, medio larga, 80, sobre Lama izquierda 4, larga, 100 ojo, izquierda 4, larga, 100 ojo, izquierda 4, medio larga, sobre Lama, izquierda 4, ojo, cuidado, derecha 6, sigue la derecha 6 ojo, izquierda el coche no va bien, gente 100 izquierda 6, larga, derecha 4 coche frena menos de lo normal, yo no sé si nos hemos cargado los frenos, pero vamos hay que frenar bien, no frena, eh izquierda 5, medio larga, no atajes derecha 4, larga para ojo, izquierda 6, no atajes Lama, para derecha 3, izquierda 2 izquierda 4, larga, no atajes derecha 3, izquierda 2, 80, sobre Lama izquierda 6, sigue 100, sobre Lama, 80 ojo, izquierda 4, larga, para el pie derecha izquierda 6, derecha 4, larga la caja de hielo aquí al saco izquierda 5, izquierda 6, derecha 6, medio larga, sobre Lama, 80 Lama, izquierda 1, medio larga, 100 helado y adelante izquierda 6, sobre Lama, 60 cuidado, derecha 5, se izquierda 4, no atajes izquierda 6, para derecha 6 izquierda 5, 60 izquierda 4, sobre Lama, sigue 80 porque izquierda ay, casi volcamos en el mismo sitio de la otra vez 60 hostia, es que no gira, eh, no gira casi me voy para abajo derecha 5, larga, izquierda 5, 130 ojo, orquilla derecha 100 sigue en centro, sobre Lama no te munche tanto si no llevas ABS yo no sé cómo irán los demás si están con ayudas puestas o no yo voy con todas las ayudas de esa ciudad no veas, eh ojo, 16, larga, por Baden cierra en el pie izquierda 100, arriba izquierda 6, medio larga, Lama ojo, izquierda 6 18, 5, se cierra por la pie derecha 60 izquierda 6, 60 para mí se me reclae muchísimo ahora tú de izquierda, lo veo roto y lo único a base, eh, acordadme del problema que tuvimos 5, larga, sigue dentro 4, larga, Lama 8, 4, larga, 80 solo Lama para derecha 4, se cierra la 3 para izquierda 4, larga, sigue dentro derecha 5, larga izquierda 5, medio larga, Lama derecha 6, larga, izquierda 5, medio larga, 60 gira de derecha 1, meta no, 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 no rompes aquí joder, cómo está el coche es que está el chasis doblado entero 4, 4772 6 segundos nada más nos han sacado en ese tramo es que joder, este era el ritmo que tenemos que llevar y eso que ahora lo veamos muy flojo porque el coche está mal realmente, el coche no frena bien yo no sé, ahora veremos cuando lo veamos al siguiente tramo a ver cómo están los frenos pero vamos, el coche está bastante bastante fastidiado estamos viendo que el coche está hecho añico gente, está bastante, bastante mal ya el parabrisa como está tanto que está derroto y las cubas de izquierda ya les digo era muy complicado mantener el coche en carretera he visto también que hemos perdido el alerón 3-0 creo por eso también noto como pérdida de carga dinámica en la parte trasera del coche no iba bien el coche, no iba fino pero aún así parece que que aún yendo bastante cómodo robamos a 6 segundos del líder que no sé cuántos coches habrán por medio siendo una etapa sprint a lo mejor hay 7-8 coches por medio porque 6 segundos son bastante tiempo en una sprint pero bueno, para como estaba el coche pues mira, algo es algo vamos a ver si a lo mejor algunos que están por arriba nuestros fracasaron han tenido algún accidente aquí casi pierdo el coche esas otras aquí casi pierdo el coche es una etapa muy complicada no se ve prácticamente nada me recuerda bastante al Monte Carlo que se está viviendo ahora mismo en la realidad en la que los pilotos están teniendo muchísimos problemas y las distancias entre unos pilotos y otros son muy amplias pero bueno, vamos a quitar ya la replay estamos viendo el tramo séptimo puesto muchísimo, muchísimo tiempo vamos a ver la clasificación general vale, clasificación general es la clasificación general del rally vale, ahora mismo iríamos séptimo puesto vale, hemos recuperado algunas posiciones pero bueno es lo que toca gente nos toca eso y nos toca aguantar un poco y bueno a ver si podemos reparar el coche si podemos llegar bien a pista y vamos a ver ahora creo que ya es el parque de de concentración donde podemos reparar nuestro coche y vamos a ver como está porque la verdad bueno, parece que no parece que hay que continuar gente, hay que continuar eh, juraría que había otro parque aquí pero parece que no que nos toca continuar bueno, espero que te haya gustado el vídeo si es así déjate caer un gran like suscríbete al canal si no estás suscrito para no perderte ningún vídeo deja tus comentarios en la caja de comentarios y como ya habéis visto he remontado algunas posiciones con el coche roto pero nos toca salir de nuevo con el coche estropeado gente, nos vemos en el tramo grometrado número 4 número 4 Gracias.